Y estoy ansioso de que sea el viernes 22 Porque yo estoy 100% seguro que tengo muchas mentes que mantener Y muchas bocas que callar Y voy a empezar con Néstor D La persona que se atrevió a decir frente a una cámara Que en dos minutos iba a poder con la nueva cara de la lucha libre Y hay que ser bien caripelado, Mr. B Porque en dos minutos es lo único que necesito yo Para que te canses como el maldito gordo Y lechón que eres Y derrotarte una, dos y tres Ahora mismo, Mr. B Yo no tengo nada, absolutamente nada que demostrar Tú llevas 10, 12, 15, 20 años Ni me interesa cuánto llevas Y nunca ha sido campeón mundial Sin embargo, la nueva cara de la lucha libre En tan solo 5 años Hizo lo que muchos quisieran hacer Y es lo que muchos quisieran hacer Así que Mr. B Yo espero que esa fuerza de 10 hombres que tú dices tener La tenga al máximo Y te sirva de algo Porque yo te lo juro, Mr. B Que mientras la nueva cara Esté con vida Tú nunca Vas a ser el campeón Un día Que despacho, don't worry Que matao más gente que Philip Morris LUCAS Todo Todo